Bien, bien, a ver a dónde llegamos, dónde estamos, dónde estamos ahora Perfecto, recuerda que estábamos en la rueda de la fortuna Intentando hacerle, tenderle una pequeña trampa al ejercio de la corrupción ¿Entiendes lo que hiciste? ¿Qué hice ahora? ¿Qué es lo que hice ahora? No hay que esperar nada No es necesario que esté a la defensiva, después de todo ya no siente ganas de discutir con ella ¿Ahora que me doy cuenta? ¿Qué es esto? ¿Esto lo tenía Alicia? ¿O no? ¿O es simplemente un detalle más? ¿Cómo? No, creo que es un detalle más, no importa, no importa ¿No dije nada? ¿No sabe que no hay una gran trampa en un lugar en un lugar de peligro de maldición? Cuando May miró a los alrededores se dio cuenta de todo Perfecto, ¿de qué se dio cuenta? Porque yo no me di cuenta de nada, me perdí un toque Ah, esta es la isla donde estaba... ¡Oh! Bien, bien, bien Esta es la supuesta isla que estaba cubierta de neblina Bien Ah, está diciendo lo que cree que piensa Piénsame que si llegaba a este lugar iba a resolver todas sus dudas Pero es que igual aún está la incógnita ¿Qué significa esta isla llena de neblina? A ver, ¿qué es lo que significa? Al menos para mí No hay nada Le estaba diciendo que ya no le va a dar más su oportunidad de aprender sobre el pasado Falsa Ay, Dios, si tuviera... Si esto tuviera voz hubiera sido un deleite A ver, si se enoja Vas a lastimarme si dices eso Dale, Dios mío, enojate Quiero ver la verdadera... El verdadero rostro del Hersher de la corrupción No esta falsedad Nadie quiere ver esto Oh, Dios, qué fastidio, dale ¿Y ahora por qué tiene eso? Bien, pero ¿por qué? Uy, sí, qué miedo No puedo recuperar ese P Bueno, igual Al menos tengo la F Que es las habilidades de ellos Bien Dice que si quiere aprender por las malas Que, bueno Le va a dar el gusto Pero el punto es que Ahora sí En esta última conversación me perdí un toque A ver Ahora es el momento Estaba guardándolo La caga es de una doble vida Sí, me Por ahí me convenía esperar A bajarle la doble vida Y ahí usarla A ver No, todo bien Tranqui, tranqui No pasa nada Le hicieron rotisima A Mei en la historia Uy, sigue Tiene razón Es lo mismo que antes Bien Claro, pero a ver Hay un plan en todo esto Así es Entonces, ¿qué tal esto? ¡Bum! ¡Ay! Tenemos las habilidades Delicia real ¡Mirá! ¡No! Muy buena A ver ¿Con qué me salen ahora? Se volvió a romper algo ¿Escucharon? ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Con razón se encargó de eliminar a Calpas primero! Perdón Perdón Estaba procesando Pero creo Que ya entendí Su existencia se basa en elicia real en sí Cualquier daño que este reciba Va a ir para ella ¿Verdad? Por eso Calpas había intentado destruir Todo elicia real En vez de lastimar a los Flame Chasers Fue cuando Sue y Fugas Habían intentado pelear O detenerlo a Calpas Ahora entiendo Y por eso decía anteriormente Que había una irregularidad Había dos La primera era Calpas Y la segunda era Mei La primera fue Calpas Entonces porque Calpas Estaba destruyendo todo Elicia real Y eso le estaba lastimando Al ejército de la corrupción ¡Ay! Creo que ya le capté Igual Si me equivoco Me corrigen por favor Porque Ahora creo que estoy atando Los cabos sueltos Creo que lo entiendo ¿Tienes un poco de noticia ¿Tienes pensado así? Mey está en la parte de la corrupción Y está en la parte de la corrupción Todos los dec decían Que se acuerdan ¿Tienes un poco de noticia? ¿Tienes un poco de noticia? ¿Tienes un poco de noticia? Porque significa que Se le puede derrotar Pero ¿No te diste cuenta aún? Mientras estábamos hablando Mi ataque Sonó por todo El Elicia real Y hay dos personas Que recibieron mi mensaje Y ahora Vienen hacia aquí Era todo para que los demás Se dieran cuenta Una luz se vio a la distancia No No Sí Yeah Ay me alegro No haber llegado tarde ¿Dónde estabas reina? ¿Dónde estabas? Casi Casi lagrimeo por vos Ay ¿Dónde estabas? Es hora de comenzar Desde el principio ¿Dónde estabas reina? Chicos Apareció la reina ¿Dónde estabas? Siempre tiene el mismo sueño Un simple vacío Y viendo a una pequeña niña Sentada y llorando Con odio Pero a ver Me pregunto ¿Se lo llegó a decir? ¿Se lo contó? ¿Lo sabe? La pista está ahí Pero Bien Siempre Ah Es posible porque me faltan recuerdos Pero no puedo Recuerdar quién es ella Siempre que intento acercarme a ella Me despierto repentinamente A ver Empezó a tener Empezó a tener Empezó a tener Ese sueño más Seguido Y empezó a darse cuenta O ver mejor El rostro de la chica Dice Lo sabía Me di cuenta Me di cuenta Que Rin Fue asesinada Por el Herrscher De la corrupción Ay Tienen razón Me la habían dicho Alguien fue tan amable De ponerme Al tanto De la situación Claro 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 Fue en parte También por culpa De la disciplina Que impuso A Poña En los soldados Por eso Claro Claro Ya lo recuerdo Todo Alguien tuvo La gran amabilidad De ponerme El contexto ¿A qué se refiere? Siempre lo supe Nada Dale En serio Pero ¿Y cuál es la ¿Cuál es el El misterio O el incógnito Acá? Si siempre Lo supo ¿Y qué? ¿Cuándo? ¿Qué te ha dicho? No, a ver Yo también Estoy un poco Sorprendido Rin fue parte De esa vida Por muchísimo tiempo Y después De que aprendió Después de saber Lo que pasó Simplemente Fue consumida Por un gran odio Si, eso es lo que sabemos Pero todo lo que está diciendo Hasta ahora Es inútil Porque por más Que lo entienda No puede aceptarlo Entiende todo lo que pasó Pero no puede aceptarlo Tan simple como eso Bien Bien Está diciendo que ella es una chica que creció en un mundo lleno de desastres Ella era consciente de todo lo que pasaba Y estaba preocupada Más que nadie Sobre lo que estaba pasando en el mouse No, perdón Más que el mouse Estaba preocupada Sabía todo lo que estaba pasando Si, eso es lo que estaba pasando en el mundo lleno de desastres En una silla Y llorando con odio Bastante complejo Voy a decir Complicado de entender Pero bueno Si hay alguien que me pueda tirar una mano ¿Saben? Una pequeña ayudeta Explicándome esto de manera más precisa Se agradece Entiendo lo que quiere decir Pero me cuesta ponerlo en palabras O expresarme Entiendo un poco lo que trata de decir Me cuesta ponerlo en palabras Pero la persona que me ha dejado, 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 me ha dejado. ¿Puedo deshacenarla nuevamente? ¿Puedo deshacenarla? ¿Puedo deshacenla? ¿Puedo deshacenla? ¿Sakura? ¿Qué ha sucedido? ¿Puedo deshacenla? ¿Puedo deshacenla? ¿Puedo deshacenla? ¿Puedo deshacenla? ¿Puedo deshacenla? ¡ 감�Н単! ¿Puedo deshacenla? ¡kermuso! ¿Quiermoso? ¿Puedo deshacenla одно? ¿Puedo deshacenla con tu exceso?